Hola amigos, hoy vamos a hablar, discutir un poquito y familiarizarnos con iluminación. Antes que nada, quiero comenzar por agradecer a los organizadores del Junior School, en especial a Juan Rivera, por esta gentil invitación. Es siempre un placer estar con ustedes y espero el año que viene vernos en persona de una forma mucho más linda y divertida y vernos todos juntos en Quito, en el latinoamericano, el año próximo. Bueno, vamos a hablar por rumiación, pero a la hora de rumiación, empecemos por definir. Es la reurgitación recurrente de contenido gástrico a la boca, que es expulsado o retragado. Y ustedes, todos ustedes están familiarizados con rumiación, porque si ustedes manejan por cualquiera de los caminos de sus países, están acostumbrados a ver algunos de estos rumiantes. Hay casi 200 especies de animales que son rumiantes y los vemos a diario y sin cuestionarnos mucho. Y esos animales, esa rumiación llega a ser hasta tal punto que casi en la tercera parte del tiempo, en el caso de las ovejas, pasan el tiempo rumiante, lo que es bastante impresionante. Y es tan sofisticada que en el caso de esta sonbisita que es la jirafa, los animales pueden mover el bolo hacia diferentes puntos con la rumiación para que sus dientes se gasten en forma pareja. Porque una de las cosas que hacen con la rumiación es tratar, más que nada, de alimentos que son ricos, celulosa, que son más duros, los redigieren para hacer una forma eficiente para la alimentación, para poder digerir esa celulosa que es difícil de digerir. Eso es, por ejemplo, lo que ustedes ven que pasa con las vacas, que tienen cuatro estómagos, como todos saben, con uno el rumen, que es el cual el alimento sube luego a la boca. Pero cuando miramos cómo es la rumiación de los animales, hay ciertas diferencias que tienen con respecto a nosotros. Los animales lo que hacen es cierran la vía aérea para, de una forma, tener una presión negativa y de esa forma, y a su vez, contrae los músculos diafragmáticos. Y no realmente el diafragma, eso es un poco similar como verán a nosotros, pero tienen una diferencia también con la gravedad. Y que, de nuevo, por su posición. Ahora, los animales usan mucho más los intercostales, y todos los que somos carnívoros sabemos saborearlos, y eso es lo que usan fundamentalmente para lograr la rumiación. Esa presión que ellos tienen. Pero ninguno de nosotros somos expertos en los criterios de Roma de los animales de diferentes rumiantes. Quiere decir que vamos a focalizarnos más que nada en los humanos, que es lo que conocemos un poquito más, aunque no demasiado. Y como, digo, los criterios de Roma, toman en consideración esto, que somos distintos anatómicamente de los animales, y que la fisiopatología puede ser distinta a la rumiación, y lo que explican es que el acto de la rumiación es algo voluntario, pero inconsciente. Y eso a veces confunde mucho a la familia, porque no pueden creer que eso es voluntario, pero la prueba de que sí es voluntario es que eso no sucede durante la noche. Cuando duermen, no hay rumiación, porque no hay contracción de los músculos que logran la rumiación. Decimos inconsciente porque a veces se da después de algún fenómeno que tuvo una dispepsia o algo, que tuvo una infección. Otras veces no sabemos, pero se vuelve como un hábito, como un tic, hacerlo. Y en algunos casos, si uno le pregunta y presta atención, tiene una sensación física ante la reugitación que hace que preceda ese tic. En otros casos no se dan cuenta, pero en algunos casos sí se da, y eso hace que se desarrolle, o sea, que se trigger ese tic que es la rumiación. Entonces se produce ese pasaje del alimento prospantial sin esfuerzo y sin náusea. Es muy raro ver náusea. En algunos casos se ven, pero es muy raro, porque es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico que aumenta la presión abdominal y que hace que el alimento suba. Ahora, ¿cómo se da ese fenómeno? Si miramos este estudio de electromiografía, pueden ver que en la reugitación hay un aumento de presiones intercostales, algo similar a lo que dijimos en los animales. No hay un aumento de presión en el diafragma, similar a lo que dijimos en los animales. Se produce incluso en algunos casos una relajación de la parte del diafragma que está alrededor de la crura, pero hay aumento de la presión de los músculos abdominales, de los oblicuos, de los rectos, del oblicuo interno, y eso es lo que hace esa diferencia de presión que va a hacer que el alimento pase del abdomen al tórax. Y lo que va a pasar es que si miramos en esta manometría esofágica, en verde acá vemos el efínter esofagio superior, acá el efínter esofagio inferior, vemos que se produce un aumento simultáneo de la presión a nivel del abdomen y el tórax, que es lo que da la rumiación, con lo cual se produce el aumento de los músculos de contracción abdominal, los músculos torácicos, y eso hace que se propele el alimento hacia la boca. Y lo que va a pasar es que se va a dar generalmente de forma repetida, como pueden ver aquí, un aumento simultáneo y luego se produce el retragrado de ese alimento. Y de vuelta aumenta la presión y de vuelta se produce el retragrado. Y eso es lo que podemos ver en este estudio de la motilidad, ese estudio manométrico del esófago. Ahora, si queremos ver lo que pasa en una manometría que incluye al abdomen, una manometría antrodenal, pueden ver que aquí, que se ven el estómago y luego el intestino, pueden ver que este es aumento de presiones de contracción simultáneas, que no puede ser otra cosa que una presión externa que contrae toda la cavidad simultáneamente y eso hace que se produzca esos episodios que se llaman ondas R de rumiación que podemos ver en este trazado. Ahora, esas ondas R de rumiación que vemos acá, la electrohomeografía, acá vemos la antrodenal y acá vemos que se produce estas ondas de presión, pero esto violeta ahora es la impedanciometría, es el líquido que pasa. Ustedes pueden ver que con ese aumento de presión se produce un pasaje de este líquido desde el estómago, perdón, que luego se va a retragar y luego se van a poner algunos eventos frustros en los cuales no pasa ese líquido y otro nuevamente pasaje y otro retragado. Así que ahora creo que pueden tener un entendimiento fisiopatológico de lo que es la inflamación. Ahora, si entendemos lo que son los músculos, cómo se utilizan los músculos y por qué se produce, se pueden imaginar que si uno trata de respirar con el diafragma, no va a poder, que es como los niños y los lactantes, como los cantantes de ópera que mueven el abdomen para adelante y para atrás y de así logran mover el aire, ustedes no van a poder estar relajándose y moviendo el abdomen para adelante y para atrás si a la vez lo quieren contraer para producir rumiación, que es antitécnico, no puede existir, son dos movimientos opuestos y así, si es el paciente lo hace en los minutos después de la alimentación, no va a poder rumiar y lo que se produce es que la presión gastroesofágica, la diferencia de presión entre el estómago y el esófago en la rumiación cambia de menos cuatro de una presión más baja en el estómago al esófago a una presión más alta en el estómago que en el esófago, pero si hacemos un movimiento de respiración defragmática eso no va a suceder y lo que se vio en estudios de motilidad es que la presión gastroesofágica que se necesita no es muy alta entonces cierto aumento de presión suficiente para que el alimento pase al tórax y para que el tórax luego utilice los músculos intercostales es un aumento de presión de unos 30 milímetros de mercurio y con eso va a ser suficiente es mucho menor que la presión que se da cuando uno estornuda o cuando uno tiene vómitos o arcadas que de hecho los vómitos son una cosa distinta es decir la presión aquí es mucho mayor pero eso que a pesar que ahora lo entendemos y que lo conocemos desde tiempos desde hace 400 años el fenómeno de la rumiación hay algo que y que lo usaban de uno de los magos y los que hacían trucos como este el acuario humano para que entendían el movimiento para hacer estos trucos y para lograr hacer unos pesos eso y que pasó mucho tiempo hasta que llegó a estar en los diccionarios médicos psiquiátricos como el DSM-5 que tiene una definición para rumiación o los criterios de Roma que los caracteriza por una rebutación repetida con remasticación o expulsión de la comida depende de lo que decida hacer el paciente que empieza poco después de la ingestión de la comida no ocurre durante el sueño porque dijimos que era voluntario no va a poder suceder no tiene arcadas porque las arcadas son asociadas con los vómitos como vamos a ver luego y bueno y que no es otra alimentación y que se da por cierta cronicidad de por lo menos dos meses no tiene que ser un trastorno alimentación porque si no si el paciente lo está haciendo voluntariamente pero para y conscientemente ya no es esto un ejemplo de bulimia ya no es esto ahora ¿por qué es tan importante que lo entiendan? porque hay muchos subdiagnósticos en este estudio que vemos de niños pueden ver que el 60% de los niños que fueron referidos a esta clínica por vómito de más de dos meses en realidad tenían promiación y en este otro estudio el 44% de los niños con reflujo que fueron referidos por reflujo tenían promiación que es decir que nos equivocamos el diagnóstico por eso es importante que lo entendamos bien en este caso incluso un lactante que se manejaba por reculitación y llegó a estar malnutrido algo que a veces vemos que si el paciente sube la alimentación todo el tiempo y la expulsa al final no la absorbe y entonces en algunos casos lleva a la desnutrición y en este caso este niño pensó en diagnósticos pasmopilóricos sedostrucción incluso un diagnóstico minoso y no era otra cosa que rumiación por lo cual tenemos un problema porque ese subdiagnóstico nos puede llevar a perdernos de hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado en estos pacientes y pasar cosas consecuencia de la rumiación como en este caso que en este estudio de impedancia lo que ven es que hay inflamación en el esófago de tanto en algunos casos de esofagitis como producto una esofagitis leve pero como producto de ese pasaje de alimento frecuente por el esófago desde el estómago en algunos casos incluso puede llevar a pérdida de peso como dijimos con ese lactante pero también lo vemos en adultos o en niños más grandes y hay incluso problemas dentales y hay casos que en este caso que estudiaron niños con rumiación y vieron que el 77% de ellos tenían erosiones dentales contra un 13% de controles con lo cual significativamente y varias veces mayor se dan problemas de erosión por el pasaje del ácido hacia la boca cuando no es neutralizado por el alimento que están ingiriendo con lo cual es importante recordar el diagnóstico diferencial que son diferentes que los vómitos no hay reflujo gastroesofágico refractario como en algunos casos se confunden no hay gastroparesis que es un fenómeno motor en el cual el estómago no vacía adecuadamente en este caso los pacientes no vacían porque no porque el estómago no tenga la motilidad adecuada sino porque contraen de afuera y hacen que el alimento suba pero es una diferente razón por la cual el estómago no vacía frecuentemente una de las cosas que es fácil de hacer y que yo a veces muchas veces hago en la clínica le doy un vaso de agua y en ese vaso de agua si el paciente toma unos 20-30 centímetros cúbicos y reburgita inmediatamente no puede ser otra cosa de la fundación si alguien tuviera gastroparesis usted se imagina el volumen del estómago primero que demoraría más los líquidos por la calle gástrica se vacían rápidamente quiere decir que el líquido pasa rápidamente a través del píloro si el paciente que uno le da un par de sorbitos y el paciente empieza a reburgitar eso es el diagnóstico eso sella el diagnóstico de acumulación no siempre pasa pero muchas veces sí y como decía es diferente que los vómitos el vómito es algo forzado es algo que ocurre que si bien tiene que si vemos la fisiopatología del vómito vemos que si hay un cambio de la presión abdominal y torácica obviamente que genera los vómitos pero y que se coordina con los músculos respiratorios pero es distinto en estos casos es un fenómeno motor que ya viene desde el intestino que hace que van a ver que es una contracción retrógrada que luego lo que hace el estómago se relaja la crura se relaja que se acomoda más el alimento al estómago y esa molestia a su vez y esa gran presión que tiene retrógrada no de esos 30 milímetros sino una presión mucho más alta hace que pase el esófago y luego se puse una contracción forzada de los músculos respiratorios que van a hacer que se expulse a gran velocidad y a diferencia de la rumiación rumiación el paciente lo puede contener en la boca muchas veces y después lo expulsa yo desafío a cualquiera que pueda cuando tiene un vómito que lo pueda mantener en la boca y decidir qué va a ser eso sencillamente no pasa es algo muy forzoso que uno no lo puede contener y así es claramente distinto y tomando una historia se puede salvar la diferencia pero si uno hace un estudio de motilidad y uno puede ver aquí aquí arriba que estas contracciones que serán desde yeyuno ya retrógradas eso es lo que pasa en el vómito les mostré hoy que las de rumiación eran contracciones simétricas al mismo tiempo en esto son retrógrados uno puede ver que primero se da la de abajo luego se da en el duodeno luego hay cierta conciencia pilórica luego el antro produce las contracciones quiere decir que es algo distinto que lo que vieron en el fenómeno de trazado de la rumiación es decir espero que con esto hayan podido entender un poco la diferencia fisiopatológica porque el tratamiento va a ser distinto también ahora una de las cosas que a veces confunde o que a veces es importante tomar la historia algunos de estos pacientes tienen también hipo o tienen eructos y pregúntenle porque a veces tiene este eructo supragástrico en el cual lo que hacen aquí si pueden en negro es decir que hay una una presión negativa que hace que esto que sube aquí que ese aire ven que el aire se traga ¿no? con esta presión negativa intratorácica esto en negro es eso hace que baje que este aire se trague no se abre en la parte inferior del del fin transomágico inferior en estos casos en el eructo supragástrico y se luego se produce una salida forzada una presión simultánea que hace que el paciente eructe eso es distinto pero a veces está asociado porque si ustedes lo piensan hay algo similar a veces tiene esa molestia a veces eructa a veces tiene rumiación tiene algún sabor de algo parecido ahora después que entendemos lo que que es la rumiación la pregunta es bueno y ahora que hacemos que me sirve saber lo que es si no voy a hacer nada porque en definitiva el paciente quiere tratarse ahora lo primero que hay que hacer es educarlo explicarle todas estas cosas explicarle lo que es rumiación y asegurarlo de que sabemos el diagnóstico y que es lo que pasa en rumiación y generalmente ellos ignoran a propósito o no por vergüenza o no se dan cuenta que están rumiando y a veces es importante lo del agua también para mostrarle y confirmarle que eso es lo que tienen muchas veces no creen que eso puede ser aparte es algo vergonzante tiene un estigma eso es importante educarlos una de las cosas que hay que hacer es reducir los líquidos de la comida porque cuanto más líquido el líquido es más fácil de subir con la presión el aumento de la presión intragástrica es más fácil de subir el líquido algo sólido con lo cual disminuir la cantidad de líquido de las comidas ayuda pero fundamentalmente como dijimos en la respiración de farmática entonces en este estudio que hicieron respiración de farmática durante manometría esofágica de alta resolución con impedanciometría con lo cual podían ver qué es lo que pasaba y le podían explicar al paciente qué es lo que estaba haciendo porque tenía eso mismo que yo les mostré lo tenían adentro mientras que estaban haciendo le enseñaban cómo hacer la respiración de farmática en la cual como dijimos uno contra los músculos respira basado en la contracción de los músculos abdominales lo que vieron es que con eso el paciente rápidamente aprendía pero este otro estudio lo cual hicieron eso más una grabación para relajación y antidepresivos ¿por qué antidepresivos? porque yo les dije algunos sienten esa sensación el estómago y tratan de sacarse sacarlo y ese pic que se produce con antidepresivos disminuye la sensación entonces en el otro estudio encontraron que era beneficio de la respiración de la farmática sola y en este encontraron que si le sumaban grabación para relajación para que el paciente no tuviera se relaje y no tenga esa sensación y pueda no tener estrés a veces el asociado que hace que lleve a eso también y antidepresivos en el 91% de los casos mejoría y que mantiene el peso estable en más del 80% de los casos otros casos usan biofeedback y hay unos aparatitos baratos en los cuales le pueden poner en la barriga y ver cuando el paciente cómo hace la respiración de la farmática qué es lo que está haciendo cuando se alimenta y le pueden enseñar de esa forma a cómo relajar los músculos abdominales eso es fácil barato pero eso puede ayudar y en este estudio mostraron que eso es puede ayudar a enseñar la respiración de la farmática y enseñarle al paciente a entender qué es lo que está haciendo se le puede dar algo para comer una pequeña cantidad y se le muestra con eso poniéndose la cintilla alrededor del abdomen y otra en el tórax se le puede mostrar qué es lo que está haciendo y enseñarle a cómo controlarlo ahora también hay medicación que se puede usar sola no siempre es efectiva en algunos casos sí como es el baclofeno que lo que hace es aumentar la presión del fin del esofágico inferior en este estudio que lo que hicieron hecho en adultos lo que mostraron es que un estudio cruzado que con dos semanas de baclofeno 10 miligramos tres veces por día y a veces lo usamos pudieron bajar en forma significativa la fumación ahora si lo ven a la derecha lo que es con placebo comparado con el baclofeno pueden ver cómo es mucho más alto como hay más episodios de rumenación cuando el paciente está tomando baclofeno en este otro estudio lo que hicieron fue baclofeno pero que se usa también como coaxuvante de la risperidona para pacientes con hiperactividad tratamiento de hiperactividad por autismo esto es importante frecuentemente los niños con autismo vemos más frecuentemente estos fenómenos niños con autismo no siempre son con autismo vemos la mayoría son neurotípicos pero en estos niños es particularmente difícil tratarlo porque explicarle la refrigeración de fragmática puede ser complicado puede ser difícil ¿cómo le explica a uno? este es un paciente difícil de tratar que muchas veces tiene estos síntomas y que son complicados y que son un desafío en este estudio hicieron rufperidona para la hiperactividad sumado a baclofeno que también se usa para la hiperactividad comparado con placebo y vieron que mejoraba también podía mejorar la rumiación y como dijimos que a veces se asocia a eructos supragástricos en este estudio que se utilizaron fue baclofeno para los eructos supragástricos y así que puede tener el beneficio usar en las dos cosas ¿no? para usar para los eructos supragástricos y para la rumiación esteno no asociados otra de las cosas que los pacientes que no son en los cuales es difícil explicar cómo hacemos para tratar un paciente con el trastorno de desarrollo con el síndrome de Down cuando es muy profundo con autismo a veces es difícil una de las cosas que a veces puede hacer es mascar chicle ¿no? eso le da una estimulación oral que a veces le hace cambiar la estimulación oral de esto por la estimulación oral el beneficio el placer que están logrando de traer la comida hacia la boca entonces uno le cambia un placer por otro es decir una de las estimulaciones oral y como pueden ver en la parte de arriba sin comer chicle y aparte abajo cuando comen chicle miren que bajo cómo baja la cantidad de episodio de humedación por hora como tienen el eje de las sillas es decir que esto puede ser algo eficiente ahora una de las cosas es que cuando uno come chicle puede tragar más aire y uno de los problemas con los niños que tienen autismo es a veces que tragan mucho aire y tienen aerofagia entonces a veces uno tiene que hacer el equilibrio y ver pero en este estudio lo que vieron es que el tragado de aire aumenta cuando uno come chicle pero para los erutos supragástricos o gástricos que es cuando el aire llega al estómago no aumenta quiere decir que si el paciente tiene quiere tratar la rumiación saben que los erutos no van a cambiar si traga mucho aire tiene aerofagia quizá ese no sea el tratamiento con majar chicle no sea lo recomendado dijimos que majar chicle le produce cierta no solo cierta relajación sino cierta estimulación oral y entonces basado en eso lo que trataron otros grupos fue decir bueno qué pasa si ponemos un spray que le da un sabor en la lengua y entonces cambiamos una estimulación por otra después de comer le pongo un spray que le guste y probaron diferentes sabores y como pueden ver acá eligieron cuál era el sabor que más le gustaba y ven acá con el sabor de que era de torta de cumpleaños es cuando bajaba más la rumiación pueden ver acá cuando no le daban la estimulación oral cuántos episodios de rumiación tenía por hora por minuto en este caso y ven cómo bajan con la estimulación oral que es un spray que es algo fácil y barato en la lengua se puede usar otras cosas se pastura que a veces estos niños lo que quieren es la sensación de saciedad estos niños de autismo pueden querer sentirse llenos entonces los vuelven a comer para volver a sentirse llenos entonces en este estudio lo que hicieron fue darle rodaja de pan y vieron con eso disminuir claro no lo podemos hacer por mucho tiempo porque si no se van a volver obesos pero en algunos casos con eso lograron ellos claman que con eso lograron durante durante unos días y después el paciente ya se acostumbró perdió esa asociación del placer oral de la rumiación por intermedio de utilizar pan para desaciedad otras veces se usa lo opuesto en vez de premiarlo se usa sabores aversivos se le pone en la lengua un limón un salsa de tabasco algo picante algo que no le guste aunque sepamos que a veces los autistas en este caso los niños pueden gustarle sabores raros y bueno es un poco cruel pero a veces eso puede ayudar y puede beneficiar y evitar problemas dentales u otros problemas que pueden generar en estos niños si un niño que no es neurotípico que es neurotípico le podemos hacer si el niño canta o no lo deja parar de hablar uno no va no van a rumiar no van a tener esa rumiación porque digo no se puede uno no puede estar hablando sin parar y a veces uno le hace el ejercicio o el niño está haciendo o tiene hipos asociados o tiene eructos supragástricos uno le dice empezá a cantar peri cumpleaños o uno lo deja parar de hablar le va preguntando le va preguntando y uno ve que eso no lo hace entonces eso también no solo la distracción sino que el no dejarlos la distracción y no dejarlos parar de hablar no puede es difícil hablar y uno no puede hablar normalmente si uno está contrayendo yo ahora no podría rumiar ahora cuando termine la charla voy a rumiar tranquilo pero ahora no puedo estar rumiando mientras que lo de la charla porque uno no puede estar hablando sin parar y rumiar no puedo utilizar los músculos de esa forma que eso es un truco que uno a veces puede utilizar bueno hay muchos trucos que uno puede utilizar y no siempre tenemos buenos resultados pero digo es un tema interesante es un tema que a veces nos perdemos el diagnóstico que no se sabe suficiente que hay que tener más educación y que los invito a ustedes a preguntar si tienen todavía dudas y a utilizar todos estos que pueden haber aprendido en esta charla en su clínica diaria y van a ver que le van a dar muchas satisfacciones y que van a poder resolver muchos de estos casos y con esto dejamos acá y estoy abierto a las preguntas muchas gracias y es un placer y espero verlos pronto en persona que va a ser mucho más grato muchas gracias y adiós